Estoy quedando en el traste y ya está tres veces. ¿Vas a limpiar los trastes? Ya. Ok. ¿Y jugó, mamá? Ya, 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 ya. Ok. Sí, estamos. Cántame la canción de señorita, corre. Canta, señorita, a veces que se curaba la, ya, 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 ya. ¡Vamos! 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 Por fin terminé de lavar los trastes, así es como nos quedó de limpio. Ahorita me voy a alistar para irme a la tienda, tengo que ir a comprar un poco de chicharrón, ya que tengo pensado hacer unas molitas de chicharrón. Por aquí adelantito estarán viendo la receta. Bueno y te muestro los ingredientes que voy a utilizar para hacer las molitas de chicharrón. Aquí tengo 3 tazas de maseca ya preparada. 2 tazas de chicharrón molido, yo estuve utilizando mi licuadora para molerlo. Media taza de aceite. Una taza de queso fresco o seco, rallado. Una crema. Yo utilizo esta aquí en la casa, de verdad que está bien rica, te la recomiendo, ya tiene sal y esta la puedes encontrar en Walmart. Un jitomate partido. Media cebolla. Dos tazas de repollo. Por aquí te muestro el queso mozzarella que estaré ocupando para poner encima del chicharrón. Es este de aquí. Y al igual que la crema lo puedes encontrar en Walmart. Por aquí me adelanté un poco, ya tengo las dos tortillas listas. Recuerda no hacerlas muy delgadas para que al momento de llevarla al comal, pues no se te estén rompiendo. Empezamos agregando el chicharrón. El queso mozzarella. Y ponemos la otra tortilla encima. Con los dedos aplastamos todas las orillas para cerrar muy bien. Y la llevamos al comal. Y la llevamos al comal. Bueno, yo ya saqué la primera mulita. Aquí está. La voy a partir a la mitad. Para que al momento de que me la coma sea más fácil. Estaré agregando el repollo. El queso. El jitomate. La cebolla. La crema. Y salsa de habanero que yo ya tenía aquí lista. La salsa es opcional. No le tienen que poner si no quieren. Pero pues a mí sí me gusta agregarle salsa. Bueno y espero les haya gustado mi receta de las mulitas. Si es así, no olvides regalarme un like. Suscríbete a mi canal para que sigas viendo videos nuevos. Y nos vemos en un próximo video. Muchísimas gracias a todos ustedes.